Preparen sus butacas y acomódense porque comienza la décima edición del tradicional cine de verano de Albacete. Desde esta noche y durante tres jueves consecutivos toca disfrutar de una variada selección de películas a propuesta de la Filmoteca en el Parque Abelardo Sánchez que no dejarán indiferente a nadie. Es una manera también de refrescarse, de salir y de hacer algo distinto a la fresca, porque las terrazas están muy bien, pero si además puedes llevarte, como es el caso, hasta tu propia tumbona, porque hay gente que se la lleva, se lleva su propia tumbona, y disfruta de la película todo lo ancho y largo que uno es. La sesión de hoy comienza con Alicia a través del Espejo, una adaptación de la conocida obra de Lewis Carver. El próximo jueves 3 de agosto, noche de cine con la aclamada película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares será la encargada de poner el broche final a este veraniego miniciclo. Ahí van a ser todas las películas para todos los públicos, también es cierto que en un espacio público y abierto procuramos que las películas sean para todos los públicos. Les recordamos que todas las sesiones son de acceso libre y gratuito y comienzan a las 10 de la noche. No lo duden y pasen una noche diferente en el cine de verano de la Filmoteca de Albacete. No lo duden y pasen una noche diferente en el cine de verano de la Filmoteca de Albacete.